Mija, si vas a estar en mi casa, tienes que bañarte, porque eso no puedes, tienes que convivir con nosotros igualmente como lo hacemos todo, quieres convivir, bañate, bañate bien, hay que echarte champusito, hay que echarte todo, quieres estar bien, pero bien, todo bien, porque no queremos nada, nada, porque, ¿cómo vas a estar aquí? Y no te bañas, hay que compartir todo, eh, es un decir, y aquí allá, eh, todo bien, te vamos a lavar bien las alitas, eh, todo bien la colita, y todo, para que te vayas a gusto, convives con nosotros, te bañas, si no te bañas, pues no, te voy a echar de la casa, ¿ok? Ok, a gusto, adiós, a gustito, bye.